Una sentencia de los juzgados de Alicante dice que el puerto cumple la normativa medioambiental en el movimiento de graneles y no es el causante de la superación de los límites de calidad del aire, ya que existen días en los que no se realizan actividades portuarias y se superan esos límites. Estas consideraciones quedan recogidas en una sentencia de los juzgados alicantinos sobre el recurso presentado por una asociación de consumidores para impugnar la autorización administrativa de emisiones a la atmósfera concedida al puerto por la Generalitat. Un juzgado de Alicante ha desestimado el recurso planteado y reconoce que la superación de los límites de calidad del aire no está causada por el puerto de Alicante y por la descarga de los graneles que se realizan aquí en el puerto, ya que existen días en los que no se hacen actividades portuarias de descarga y sin embargo se superan también esos límites. Por eso estiman que hay otros factores que contaminan el ambiente alicantino. Y es que el puerto de Alicante es el único puerto de España que cuenta con una autorización para descargar graneles tan cerca de la ciudad. Están trabajando en el proyecto de construcción de naves cerradas para este menester, pero ahora alegan que lo hacen por voluntad propia y no porque les obligue el juzgado. La sentencia también constata la falta de realidad del informe pericial aportado por la asociación y no prueba que las emisiones supongan un riesgo o vulneración de los derechos reconocidos en la Constitución. El puerto tiene un control estricto de las emisiones y cumple con precisión los protocolos de parada automática de las descargas de graneles cuando se superan los niveles, si bien en ocasiones esas superaciones no son producidas por estas actividades, según añade la sentencia de los juzgados alicantinos.